ah nosotros vamos a caminar para acá para el lado de del hospital ah mira esa cosa se llama SAT ahí dice SAT allá a Misión Colima es un hotel para allá se los debo ese edificio de ahí es donde se paga el agua todo llegó todo está y y y y y y y